A ver, amigo. ¿Qué te gusta el cómic? ¿Sí? ¿Y a ti, amiga? ¿Te gusta el cómic? ¿No? A ver, a los niños de lo sé el cómic y de las bebidas de lo sé el cómic, ¿por qué, digo? Pero son hombres inteligentes, así buena onda, guapos, a los hijos, hay algo, porque no les habla de nada. Bueno, por otro ejemplo, más malo. Uy, bueno, si no les gustan los hombres viejos, pues aquí el chico de la guía, no sabe qué va a poder ser más. Y, bueno, bueno, no creen que las chicas, por ejemplo, una vez conocí una chava con toda la conducción de anime, se tardó mucho tiempo a su viaje, y no creían que la mujer se iba a pasarle en la segunda escalera y decir, pues, ya sabes, pero no, 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 Por ejemplo, por ejemplo, un celular, por ejemplo, un colgante de cintas, o bueno, tengo que un cintas, pero esperamos, ¿maquillaje? O sea, no, las mujeres no se tomen, pues no, a las mujeres no se tomen, no se tomen, porque yo no soy el chico de, ¿sabes las comisiones de baño, mamá? Yo soy el chico de desarrollo, ¿eh? Recuerda, y me dice, ¡oh!